Cierra tus ojos Vas a recibir besos de Vivian y besos de Adel Cierra tus ojos No, no, cierra tus ojos Si no, te pego en los álvaros Ok Cierra los ojos Una Cierra los ojos Una Cierra los ojos Dos, tres Oye que César Me pasión, me pasión Vas a ver hijo de ti Te iba a salir un auto, viste Vaya sopesando que me llevan En el fútbol